¡Buenos días! Me llamo Paco Rojas, me dedico a la pintura y estamos en el concurso del Pilar de la Hora. La verdad es que estoy súper nervioso porque hoy hay un nivel altísimo, ya que los premios son bastante buenos y vienen pintores de toda España, así que vamos a comiendo unos churritos, vamos a desayunar y nos iremos a pintar a ver lo que pasa. El Pilar de la Hora dada es un municipio de la provincia de Alicante. A pesar de ser un municipio relativamente joven, en sus más de 30 años de andadura como municipio independiente, su desarrollo se debe a los dos pilares fundamentales, la agricultura y al turismo residencial. Eso se lo debe mucho a su maravilloso clima, playa y sol luciendo casi todo el año. Estamos aquí con el amigo Paco de la Poca. Bueno, pues ya estamos en la playa de la Hora dada, el Pilar de la Hora dada. Estoy guapísimo, como podéis ver. Y vamos a buscar algo que pintar. No lo tengo muy claro todavía, pero hay cosas muy, muy, muy chulas aquí que pintar. Pues hoy tengo claro que no voy a pintar nada del pueblo. Estoy en la playa, así que tengo que pintar playa por la fuerza. Es lo que me apetece. Y me han dicho que hay una especie de como de ruinas romanas o algo así en la misma playa o la roca, no lo sé. Lo voy a buscar y voy a ver si hay algún tema medio en condiciones para pintar. Pero me apetece muchísimo pintar agua. A ver qué tal se da el día. Desde luego hoy esperamos unos 40 grados de calor, así que... Esperemos que lo soportemos. Y si no, pues me tendré que ir a una sombrita o resguardarme en algún sitio para pintar. Dale a la campana para que yo tú te avise cada vez que yo subo un vídeo. Bueno, pues aquí estamos, en el Pilar de la Hora dada. Aprenderé a decirlo alguna vez. Pilar de la Hora dada. Sí, he aprendido rápido. Como veis, toda esta zona de aquí es guapísima. Estoy prácticamente metido en el agua. Y... Voy a ver si pinto algo en condiciones. Manos a la obra. Vamos a colocar las cosas o vamos a seguir dando vueltas por aquí. ¡Gracias! Pues esta parte me gusta bastante, así que seguramente me quedaré por aquí a pintar. Bueno, pues voy a empezar una primera mancha con estos tres colores, como ya sabéis. Mi amarillo es un... Ocre, dorado, magenta y un azul cobalto. Y voy a empezar por el cielo y después del cielo, pues... Como siempre, pues iré pintando el resto del cuadro. Bueno, estoy en un mal sitio porque hay mucho contraluz. Pero bueno, espero que se vea. Ya he hecho la primera mancha de lo que va a ser mi cuadro. No os quiero enseñaros lo que voy a pintar para que veáis cuál va a ser el resultado final. ¡Oh, genial! Pues sigo manchando toda esta zona de aquí. Voy a intentar sacar el máximo de detalle en la parte de atrás para que cree en profundidad. A ver hacia dónde va el cuadro. Por ahora estoy contento con lo que voy haciendo. Voy a probar un experimento. Le voy a pegar a la guía de teléfono a ver qué tal queda. Hay que saber muy bien meter los personajes porque pueden cargarse del cuadro. Pues bueno, este es el resultado. Espero que os guste. Estoy contento de verlo. ¡Qué nivelazo hay, boludo! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, al final no ha habido suerte. El nivel era altísimo. Pero por lo menos he pasado un buen día pintando y después un poquito de playa. He puesto hasta moreno y todo. Nos vemos en el próximo concurso. En el próximo vídeo me voy de ruta. Lo que llamamos los pintores y de ruta es ir a varios concursos durante un fin de semana. Y además vamos a aprovechar uno nocturno. Con lo cual en un mismo día probablemente hagamos dos. Uno por la mañana y otro por la noche. Así que no os perdáis el siguiente vídeo.